Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Daniela Montelongo, soy mexicana y amo el arte. ¿Les ha pasado de estar pensando en cualquier cosa, menos en lo que dice el maestro cuando están en clases? Porque a mí me pasaba todo el tiempo. Me la pasaba garabateando, dibujando, haciendo lettering, cualquier cosa. Bueno, no, cualquier cosa no. Solo dibujando cuando estaba en clases, haciendo cómics y todo. Pero el arte es mi mayor pasión, solo que nunca pensé que pudiera ser mi carrera profesional fija, de verdad. Nadie te dice eso. Entonces yo viví mi vida normal y en algún punto de mi vida estuve convencida de que la traducción era lo mío. Así que me fui dos años a Francia para estudiar francés. Después de ahí me fui a Italia y estudié la carrera de interpretación y traducción. Pero por X o Y, después de seis años de estar lejos de mi país, lejos de los nopales y los frijoles, llegué a estar en un momento de depresión muy fuerte y fue cuando conocí la pintura con acuarela. Yo jamás la había hecho y en cuanto di la primera pincelada, me sentí como Harry Potter cuando tocaba su varita mágica por primera vez. Hashtag te entiendo Harry. Entonces me di cuenta de que yo no podía vivir sin pintar. Lo hacía todos los días. No era necesario, nadie me lo pedía, pero yo lo hacía porque sí, porque ya no podía vivir sin ello. Y ahí fue cuando decidí darle otra revolución a mi vida, un poquito más adelante. Y es cuando empecé este canal que he ido alimentando poco a poco conforme mi tiempo libre me ha dado la oportunidad. Actualmente vivimos en tiempos de pandemia y eso es una dificultad para todos. Pero sigo con la mirada fija en este objetivo de ser artista a tiempo completo. Invitar mucho a seguir mejorando y de crear mi propia comunidad para poder intercambiar puntos de vista, críticas, conocimientos, experiencias. Y bueno, aquí van a encontrar tutoriales, cursos, algunas pinturas con significado profundo y guajiro y otras pues más sencillas, mis inicios en acrílicos, en óleos y a ver qué más se me va ocurriendo. También voy a abrir un segundo canal, pero ya en el futuro este es un proyecto a largo plazo en el que voy a publicar mis cómics, pero todavía no está tan desarrollada esa parte. Aquí se los voy a ir compartiendo poco a poco. Y mientras tanto les presento, bueno les hablo un poquito sobre el curso que voy a publicar, que es un curso gratis, está dividido en cuatro partes y es solo el primero de muchos que vendrán en este canal. Entonces les recomiendo que se suscriban a mi canal, que le den click a la campanita, para que les lleguen las notificaciones y se vuelvan bien fregones en acuarela. Nos vemos todos pinceles en mano y pajaritos volando. No, no es así. Bueno, nos vemos pronto. Bye!